Aviso importante. El lenguaje y los hechos mencionados en esta breve nota se refieren a explotación sexual. El presente audio no está dirigido a menores de edad o personas que puedan sentirse incómodas frente a esta información, que es plenamente verídica y que se ofrece aquí a manera de advertencia para todos. Bienvenidos, estimados amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Recientemente, una compañía dedicada plenamente a la pornografía y que tiene precisamente la palabra porn en su nombre, ha sido denunciada y varios de los sistemas financieros más importantes del mundo, como Visa y Mastercard, han retirado toda alianza con ese sitio. Una de las razones es que ese sitio de internet, gigantesco sitio de pornografía, mantuvo alianza con una empresa que se llamaba Girls Do Porn, la cual utilizaba distintas formas de engaño para atraer a jovencitas, de manera que se hicieran grabaciones, se hicieran videos, se hiciera material que luego se distribuía ampliamente, produciendo jugosas cantidades de dinero. Es importante tener esta clase de información, porque todavía quedan personas que creen que la pornografía es una especie de entretenimiento relativamente inocuo, sin consecuencias. Lo que muestran los hechos, hechos jurídicos, hechos legales, hechos psicológicos y hechos de experiencia, es exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que sucedía con esta empresa que llevaba ese nombre, Girls Do Porn? ¿Qué hacían ellos? Esta empresa operaba como si fuera una compañía que reclutaba modelos. Es la razón principal por la que estoy haciendo esta breve nota, porque esta clase de estrategias puede dirigirse perfectamente a personas que usted conoce, incluyendo sus hijas o mujeres jóvenes que son importantes para usted. Esta empresa, repito, que trabajó con el otro gigante de Internet, operaba invitando a las chicas a que hicieran trabajos de modelaje. Pero después, cuando ya estaban involucradas, les decían a estas jóvenes mujeres que en realidad se trataba de una empresa de producción de video pornográfico. Por supuesto, para muchas mujeres esta era una razón para retirarse, pero es aquí donde entraban otros factores, como por ejemplo el engaño, la coerción y otro tipo de crímenes que están siendo investigados y por los cuales hay órdenes de captura para Michael James Pratt y para Matthew Isaac Wolf, que eran los propietarios de esa empresa. Y quiero insistir, esta empresa trabajaba como asociada de ese gigantesco sitio de pornografía que es uno de los más populares del mundo. Uno de los engaños que utilizaban con estas mujeres era decirles que eso no se iba a publicar en Internet. Por supuesto, muchas chicas se sentían tímidas de aparecer, de quedar expuestas de ese modo en todo Internet, pero les mentían, les decían que las filmaciones no se iban a publicar en Internet, sino que se iban a enviar por medio físico, por ejemplo, por DVDs o cosas parecidas, para lejanos países y para otros mercados distantes. Pero el verdadero propósito era lograr la filmación y además de eso, publicarlo y publicarlo abiertamente en los Estados Unidos de América y por consiguiente, también en muchos otros sitios. En este momento hay una batalla legal, una batalla que incluye, como ya dije, órdenes de captura para personas específicas y también una batalla legal que llega a ese gigantesco sitio de Internet que reparte pornografía. Es necesario que todos tomemos conciencia del daño que se realiza a través de este tipo de actividad y es necesario que nos ayudemos, que nos cuidemos mutuamente en todo sentido en lo que atañe a este aspecto de la vida humana. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.